Y en ese tiempo Jorge tenía una voz blanca y se olvidaba de todas las letras de la música. En ese tiempo nosotros le invitamos a que conformara parte de un grupo que teníamos que se llamaba Club Acuari Mántima. Y Jorge era desde luego despertante. Y en ese tiempo cantábamos una cosa que se llamaba Tabaquera. Tabaquera, 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 ¿dónde estás tú? Y Jorge se le olvidaba de esa letra. Hoy también se le olvida y tiene en su memoria más de mil canciones en su memoria. Más de mil canciones. Es una persona que ha sido mi amigo y yo he sido su amigo durante todos estos... No sé en cuántos años, no voy a decir porque es que vea como pelo. Porque ya no tengo pelo negro. Cuando yo conocí a Jorge, no tenía un pelo blanco. Ahora no tengo pelo negro. Y entonces Jorge ha sido un promotor de la música. Y a mí me encanta, me fascina. Él soy un fanático de su forma de cantar. ¿Cómo te digo yo? ¿Interpretas eso? El bolero sentimental. Porque yo creo que en este momento... Mire, no hay nada sentimental, sino Jorge. Jorge Alberto Martínez canta sentimentalmente. Todos los boleros que en aquella tiempo... Y miro después, cuando yo era joven... Bueno, cuando yo era joven... Resulta que la gente saltaba porque el tierra estaba caliente. Bueno, pero me gustaba muchísimo y se me sigue gustando como Jorge canta aquellos boleros sentidos... Que en alguna época interpretaron... Digamos, ¿quién es? ¿Quién? Mira, yo para saber mi nombre, tengo que sacar mi cedula, si es que me acuerdo donde la volví. Llamo a mí, mi compañera. Yo quisiera que Jorge, mi amigo, me hace... Yo no busque años y no décadas, me compro a Cielas con un bolero de aquella época. Muchas gracias.